Hola, mi nombre es Alejandra Gámez, soy la autora del webcomic The Mountain With It. Estamos aquí en Cuernavaca, en el Festival Pixelatl, a un día de dar el panel sobre la intimidad del webcomic. Básicamente lo que vamos a tratar en el panel es sobre cómo han logrado conectar con un público de manera lo suficientemente personal como para que lo asocien casi como un poco parte de su vida y de alguna manera se hayan vuelto lectores fieles de nuestro trabajo. El mío en específico no es del todo autobiográfico, oscila entre anécdotas personales, historias de corte fantástico, chistes de humor absurdo, pero sí todos tienen como esa carga personal donde como que siempre fue muy orientado hacia cómo me siento, hacia las cosas que pienso y generalmente no son muy positivas. Sí, la idea casi siempre está oscilando entre una perspectiva un poco pesimista del mundo. Ahorita se cumplieron en mayo dos años y de hecho en este momento estoy a un mes de cumplir la campaña en Fondeadora donde estoy sacándola para financiar el primer tiraje de mi libro. La reacción ha sido muy padre, o sea realmente en este año fue que hubo como un crecimiento muy exponencial de los lectores. Tenía miedo de que hubiera como reacciones negativas, sobre todo a veces hacia ciertos contenidos que son digamos un poco más arriesgados en lo que dicen o en la manera en que se muestran, pero ha sido muy 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 gratificante, o sea casi siempre las personas conectan con lo que hago y siempre la reacción ha sido muy positiva, sobre todo ahorita con lo de la campaña del libro ha habido como mucho apoyo de parte de los lectores, eso ha estado muy padre, o sea no he tenido problemas en ese sentido y al contrario, o sea sí hay esta empatía del lector que a pesar de que no esté hablando necesariamente de mí, o sea sí sienten que hay algo de mí que pongo ahí y sí se identifican con ello. El proyecto que estoy sacando ahorita en Fondeadora es la impresión de una compilación, de historias, de tiras y de lo que ha habido en la página en estos dos años, para un tiraje de mil libros. Lo pueden encontrar en Fondeadora como The Mountain With Teeth, el libro, que es la montaña con dientes en inglés y pues básicamente es un modo de crowdfunding en el cual a través de la compra del libro y de ciertas recompensas ayudan a que se financie el tiraje. El proyecto pueden encontrarlo como The Mountain With Teeth, tanto en su página que es TheMountainWithTeeth.com como en página de Facebook y en Twitter, es así, la montaña con dientes en inglés.